Lo que es los primeros días de este despliegue, hay que ver la característica que tiene y reconocer los distintos aspectos que se han venido generando. Primero la condición inédita de lo que se ha venido planteando en función de la gran misión vivienda propugnada por nuestro presidente y por el gobierno revolucionario en función de avanzar en resolución del problema de la vivienda. Vale la pena hacer referencia y cada vez que hablemos del tema de la vivienda hacer referencia a cada uno de los componentes de la gran misión. Recordar el tema de los recursos, el tema financiero, recordar el tema de los materiales de construcción, recordar el tema de lo que es los terrenos, la posibilidad de democratizar los terrenos y ordenar urbanísticamente con criterio de justicia cada una de nuestras ciudades y nuestro territorio, lo que tiene que ver con los ejecutores y por supuesto lo que tiene que ver con la organización popular. En ese componente de la organización popular está uno de los instrumentos que es el registro. Nosotros hemos visto en lo que fue el inicio de la primera oleada lo que es un avance impresionante en función de lo que es el desarrollo de nuestro pueblo, el proceso revolucionario en términos del registro. Más de 1.250.000 personas, familias inscritas en la primera oleada de registro, cerca de 4 millones de compatriotas que están asociados a cada uno de esos 1.250.000 familias. Pero ¿qué componentes tiene cada oleada? Primero tenemos el registro, luego tenemos casa por casa, luego tenemos lo que son las asambleas por sector. Nosotros en este momento estamos iniciando lo que es el casa por casa e iniciando lo que son las asambleas por sector. ¿Cuáles son los temas centrales que aquí tenemos? Primero, primer componente, lo que tiene que ver con el desarrollo de una nueva forma de organización. Ahí están los cuartetos, esos que están ahí, esos compatriotas que están ahí, esa visión clara de pueblo, donde están los luchadores sociales, donde está el frente Francisco Miranda, donde están los consejos comunales, donde está la milicia, donde están los brigadistas de registro, ahí está un componente fundamental de una nueva manera de organizarse. ¿Cómo ha iniciado el proceso? El proceso ha iniciado de esta manera, ha iniciado como una cascada. Es decir, primer componente, lo que es las capitales de los estados. En esas capitales de los estados se han priorizado unos sectores, sobre eso hemos estado trabajando. Posteriormente, la semana que viene, se hace la primera parte de la cascada. Iremos sobre lo que son las capitales de municipio. Y la idea es que, si todo va fluyendo como esperamos y como está el recorrido, que al final de lo que es la próxima semana podamos estar desplegados absolutamente en todas las parroquias. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Por el cuidado, el cuidado minucioso que implica una cuestión de esta envergadura. Por ejemplo, suponer lo que es el manejo de un instrumento como este, que son en el caso de los microcomputadores, los GPS, diseñados solamente para lo que es esta misión. Su utilidad es precisamente asociada a lo que es la posibilidad de desarrollo en la misión. Lo que es el inicio del recogido de información que hemos tenido hasta este momento. Lo que es la formación de cada uno de nuestros compatriotas ha sido parte del desarrollo que se ha tenido. ¿Sobre qué hemos arrancado? Hemos arrancado con 31 sectores que representan casi 68 mil compatriotas inscritos en la gran misión. Sobre eso hemos arrancado en esta primera semana. Es decir, sobre eso se está poniendo a punto todo lo que es el funcionamiento del sistema, todo lo que es el funcionamiento de la logística. Por ejemplo, acá en el valle, hoy vamos a hacer el recorrido allá en el Loro, vamos a meternos en lo que es el barrio Loro, van a entrar 14 cuartetos en ese barrio Loro. Son 56 compatriotas que se despliegan a lo que es la captura de información. Pero de la misma manera, otros sectores que ahora va con mucha más fuerza, con muchas más organizaciones, por ejemplo, Carapita, Nantímano o por ejemplo lo que sería Petar en el caso de José Félix Rivas, lo que es en el caso de Los Teques, lo que es algunas parroquias priorizadas en el caso de Falcón y de la misma manera en el estado Zulia y en el estado Vargas. ¿Cuál es la metodología, ministro, que se implementara una vez que lleguen ellos a hacer este registro casa por casa? Bueno, la metodología que se plantea, los compañeros tienen una ruta que establecen al inicio de lo que es la jornada. El mecanismo que hemos planteado supone dos alternativas, entrar por la cédula de identidad del compatriota o entrar por la dirección. Eso permite una flexibilidad en términos de organizar la información. ¿Qué es lo que se tiene? Llegan a la casa, asisten a la persona que está en la casa. Por lo general, requerimos que la persona que se inscribió como jefe de hogar en la gran misión, deje el número de cédula de identidad en el hogar. ¿Por qué esto es importante? Porque si la persona labora, trabaja, cualquier cuestión y no está en la casa, el que está en la casa da ese dato, da el número de cédula y con eso entran a todo el sistema. Posteriormente que entran al sistema vienen las preguntas de verificación, de chequeo y tenemos además una oportunidad histórica de compartir con cada uno de los compatriotas de cómo es la configuración de la gran misión y cuáles, por ejemplo, las características de las asambleas por sector, cómo va a ser el resto de la dinámica. Una vez que concluimos el registro, ese archivo es enviado a lo que es la base de datos central y deja de estar en el archivo de chequeo de campo y pasa a estar ya compilado con fuerza en lo que es la base de datos central. ¿Qué otros aspectos se hacen en este proceso? Bueno, se captura una foto de lo que es la vivienda, donde está la vivienda actual, esa foto se hace desde afuera de la casa, porque lo que no importa son los detalles internos, lo que no importa es ver la casa desde afuera. Por eso el compañero del registro se para afuera de la casa, un poco retirado para que se vea toda la panorámica y ahí captura la foto. Y adicionalmente captura la coordenada del sitio que está ahí planteado. Por supuesto, esto es un trabajo que requiere una sistematicidad, requiere además un tiempo para poderlo elaborar. Se están conectando en tiempo real con lo que es la base de datos y por eso la paciencia en términos de cómo se captura cada información, cómo se elabora. Hemos venido haciendo ajustes en términos de lo que es lógico de la primera dinámica y bueno, el proceso está poniéndose absolutamente a punto lo que es la programación de la primera semana para que ya lo que es la semana que viene, venga la siguiente fase de cascada de lo que es propiamente la oleada. Es un gobierno, es un pueblo que está profundamente orgulloso, se siente victorioso de asumir el desafío que implica derrotar al capitalismo construyendo viviendas. Es decir, derrotar al capitalismo construyendo la posibilidad de la sonrisa, derrotar al capitalismo satisfaciendo la necesidad de cada uno de nuestros compatriotas, derrotar al capitalismo reivindicando la propiedad individual que ellos precisamente habían enajenado en términos de cada una de las personas en nuestro pueblo y la posibilidad incluso de lo que es el desarrollo colectivo de cada una de nuestras comunidades. Bueno, eso es parte de lo que estamos teniendo, parte del desarrollo que estamos haciendo, así como estamos acá en este sector, por ejemplo, estos que se están desplegando, hay 30 sectores más que están priorizados y de esa misma manera vamos a estar ya la semana que viene, al final de la semana en cada una de las 277 parroquias que componen el primer conjunto de Estado. Ese es parte del desarrollo que se viene haciendo, el comandante Chávez ha estado permanentemente monitoreando, pendiente de la situación, antes de lo que fueron las primeras asambleas, después de los resultados de las primeras asambleas, bueno, es un gobierno que está desplegado precisamente con su pueblo para satisfacer nuestras necesidades.